Las diferentes actividades que como GAD parroquial hemos realizado por mejores días, por el progreso y desarrollo de nuestra parroquia. Le deseamos éxito a usted también como autoridad de la parroquia, ingeniero, y ahora tienen algunos pliegos de pedidos. Esperemos que las autoridades comprometidas en este día y ustedes también tengan éxito en esta importante ocasión. Ingeniero, sus palabras finales a la ciudadanía. Reinterando la invitación a toda ciudadanía que venga y nos acompañe en nuestra querida parroquia del Tambo. Y como tú lo mencionas, vamos a dar a conocer a las diferentes autoridades que vengan y nos apoyen. Porque nuestra parroquia es netamente agrícola. Tenemos alrededor de 40 barrios donde tenemos una producción agrícola todo el año. Nuestras vías del sector rural necesitan mantenimiento, necesitan atención. Es ahí donde nosotros queremos trabajar y fomentar los proyectos productivos, los emprendimientos, para que sea el progreso y desarrollo de nuestra querida parroquia del Tambo. ¡Que vive el Tambo!